Hola amigos de Comebol.com, el gusto de compartir con ustedes esta jornada desde Filadelfia. Hoy juegan Uruguay y Venezuela en el estadio Lincoln Financial Field, pero nosotros queríamos hacer una presentación diferente para que ustedes pudieran conocer también otras cosas. Más allá, ayer estuvimos ya en el estadio para que ustedes pudieran conocer, por ejemplo, algo. Estamos frente al Museo de Arte de Filadelfia, pero el Museo de Arte de Filadelfia, y lamentablemente, por un lado, no se ha hecho solamente famoso, o no es solamente famoso, por lo que tiene adentro, por lo que es el museo en sí, sino por estas escaleras, las escaleras que ya se llaman, que ya tienen, que ya han quedado en la historia, como las escaleras de Rocky. Aquí filmó Rocky, aquí hizo esa famosa escena, unas escaleras que también participaron en otras, o que fueron escenarios de otras películas de Rocky, pero principalmente en la primera. Queríamos compartir con ustedes también este lugar, más allá del estadio. En breves instantes nos vamos para el estadio donde van a jugar Uruguay y Venezuela, pero queríamos compartir con ustedes, queríamos hacer el anuncio del partido desde un lugar diferente. Aquí, desde las escaleras de Rocky, en Filadelfia.